Pilas, si ya recibiste tu nota del test transformar, debes tener en cuenta lo siguiente. Esta nota no corresponde al puntaje de postulación, sino únicamente al resultado del test. En el PDF adjunto a tu correo encontrarás el siguiente cuadro. Este se denomina campana de Gauss y consiste en un gráfico que representa un conjunto de datos. En este caso en particular, los cuatro campos evaluados en el test transformar y el resultado que obtuviste en cada uno de ellos. Como lo puedes ver, estos resultados se distribuyen en cinco componentes. Poco desarrollado, bajo la media, sobre la media, desarrollado y muy desarrollado. Es muy importante que comprendas que tu calificación no es el resultado de una sumatoria de respuestas correctas. Por el contrario, es un cálculo estadístico de aciertos, errores, dificultad y preguntas no contestadas. Veamos un ejemplo. Andrea obtuvo 616 puntos en aptitud verbal, lo que corresponde a bajo la media. Esto significa que Andrea tiene el desafío de desarrollar más su comprensión lectora. Ahora también podemos ver que Andrea obtuvo 890 puntos en aptitud numérica, lo que corresponde a desarrollado. Esto significa que ella tiene una buena capacidad para trabajar con números. Seguro recuerdas que también rendiste un test de aptitud vocacional y te estarás preguntando en qué te ayuda. Pues fácil, conociendo tus preferencias profesionales, podrás contrastarlas con las aptitudes evaluadas y así elegir la carrera que se ajuste más a tu perfil. Recuerda, esta es solamente una guía, la decisión de qué estudiar está en tus manos. En Educación Superior, el cambio ya se siente.